¡Wow! ¡Wow! ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¡Bravo! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Eso! ¡Bravo! 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 No hay plazo ni fecha que no se cumpla, ¿no? Parece que fue ayer esa celebración que tuvimos ahí en Cancún. Y bueno, antes de comenzar y bueno esta palabra, este concepto también tan profundo y creo que es la medicina del alma. Gracias, gracias, gracias. Gratitud total para el equipo de producción que detrás de todo esto hay decenas y decenas de hombres y mujeres que están dando la milla extra y que de verdad que es a veces como el fútbol, ¿no? Sí, me encanta el fútbol. ¿Y dónde están mis amigos argentinos? ¡Felicidades! 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 Por esa copa, no es fácil, ¿no? Y de eso se trata a veces, ¿no? De que tú lo veas y pareciera que estos jugadores lo hacen sencillo, ¿no? Y detrás de todo esto, detrás de este tipo de actividades, creanme que hay esfuerzo, hay sudor, hay muchos retos, hay muchos detalles que no se alcanzan a ver y no se alcanzan a percibir, pero cuando por ahí te los llegan a comunicar es cuando tú dices, ¿no? O sea, realmente hay un equipo, ¿no? Quiero decirles que la vida no es fácil, la vida te golpea también. Pareciera que todas las personas que están acá, a veces ustedes ven todos los galardones, la premiación, todos los reconocimientos, pero muchas veces no vemos la batalla, ¿no? Y todas estas personas que hoy, tú que estás aquí, tú que recorriste, que saliste de tu casa, que tomaste una decisión y eso es de verdad algo que hay que reconocer grandemente, ¿no? Porque todo ser humano, niño, niña, desde el momento de su nacimiento tiene esa facultad, ¿sí? de poder tomar decisiones y tú decidiste estar aquí. Darte un fuerte aplauso, por favor. El año pasado estábamos ahí en Cancún. Estábamos celebrando esta maravillosa fiesta porque convención viene de convencimiento. para mí es la actividad cumbre donde a lo largo de los 12 meses tú le das con todo, metes la ficha, empiezas a desarrollar estructuras. Hay personas que tienen cierta gasolina, cierta nafta y se van quedando, se van quedando en el camino. Ya lo hablaba aquí Hanna por el tema de la dualidad que todos tenemos. Y yo veo ahora el tema del ego como mi aliado. Antes lo veía como mi enemigo. El ego te quiere proteger, ¿sí? Y el ego muchas veces es aquel que te dice detente. Y saben cómo yo lo asocio, ¿sí? En esta analogía. Yo lo veo como un perrito, ¿no? Ese perrito. ¿Dónde te gustaría tener ese perrito? ¿A tu lado? ¿Sí? ¿O quieres que todo el tiempo te esté jalando? ¿O quieres estar cargando a veces ese perrito perezoso? ¿Cómo lo quieres ver tú? ¿Sí? Bueno, no tienes que luchar contra él. Simplemente agradecele y cambia completamente el ángulo. Si te dice lo que pasó ahora con Hanna, que tras el backstage le decía esa vocecita es que no vas a poder, no vas a poder hablar. Bueno, gracias por recordarme. ¿Por qué? Porque ayer di un zoom espectacular. O sea, cambias completamente, ¿qué? El ángulo. Y bueno, quiero decirles que ya se habló de legado. Un legado es más que una herencia. Un legado es algo que traspasa el ser, el carácter, el amor, el servicio, la contribución. Aquí hay decenas y decenas y decenas de sueños que fueron entregados a cada uno de los líderes que están aquí. Y nosotros, en ese recipiente, tú los recibes. Eres un receptor de decenas y decenas y decenas de sueños. Como siempre lo he dicho, ¿ustedes saben cuáles son los bienes raíces más caros del mundo? ¿No? ¿No saben? A ver, díganme, ¿de dónde están? ¿En París? ¿En dónde están? El cementerio. ¿Por qué? Porque ahí están enterrados miles de sueños que jamás y nunca fueron capitalizados al mundo. ¿Cuántas notas musicales hay ahí? ¿Sí? ¿Cuántos talentos? Y esa es nuestra responsabilidad el día de hoy, comunicar una visión al mundo. En cada rincón del mundo hay una persona que respira, que también probablemente tenga esos sueños un poco opacos. ¿Sí? Y nuestra responsabilidad es llevar ese mensaje, ese mensaje de esperanza. Tú, igual que cualquier persona, el día de hoy tienes el derecho de renacer. Todos los días, solamente hay un día, y es hoy. Pero tú eres el responsable de poder reinventarte, de poder editar, de poder parar completamente esa película de tu vida. Si te gusta, si no te gusta. Es cuando vas al cine, no te agrada la película, ¿qué es lo que haces? Te sales. Y eso es lo que yo te invito a hacer también. ¿Sí? A que tú tengas esa facultad nuevamente de poder tomar, ¿qué? Esas decisiones. En el año 2013, muchos ya conocen mi historia. Yo fui a la universidad porque seguí una fórmula de éxito que me inculcaron mis padres, que fue Antonio Garduño. Quieres ser alguien en la vida, quieres ser reconocido. Ve a la universidad, prepárate y saca, ¿qué? Un título universitario. Y yo creo que todos, todos aquí tenemos una imagen familiar de alguien que tú admiras, ¿sí? Que tú reconoces y que tú validas como esa persona que tú quieres ser el día de mañana. ¿Cierto o no? Ok. Bueno, en aquel entonces, un tío que aún vive, es muy exitoso, es banquero, es financiero, es economista. Trabajaba para el Deutsche Bank en aquel momento, ingeniero industrial. Entonces, Antonio Garduño decide, ¿qué? ¿Estudiar qué? Ingeniería industrial. Y ya muchos han visto que mi historia no es triste porque vengo de una familia sumamente trabajadora, emprendedora, donde yo vi los negocios de mi abuela, una mujer de verdad también incansable, que llegó a tener más de 200 propiedades. ¿Se pueden imaginar? 200 propiedades, vivía de sus rentas, vendía, tenía mueblerías, tiendas de ropa. Y yo crecí con eso porque nosotros, con mi madre que aquí está presente, fuerte aplauso. Nosotros viajábamos, ustedes saben que hay una comunidad muy pequeña aquí en toda Latinoamérica, que es la que tiene ese poder adquisitivo, mayor. ¿Si lo saben o no? ¿Saben qué comunidad es? Libaneses, turcos, ¿correcto? Entonces, nosotros íbamos a la Ciudad de México y comprábamos de mayoreo ropa. Y ahí veían a Antonio Garduño, 7, 8 años, ahí entre las bodegas, escondiéndose ahí con todo el tema de la ropa. Y yo empezaba a detectar ahí, ¿no? Estas personas cómo se movían, cómo te hablaban y demás. Y últimamente que he estado yendo a Turquía y que las personas que son ganadoras ahora se van a dar cuenta que hay un bazar ahí en Estambul que tiene más de mil años. Creo que es de los más antiguos del mundo. Y todos te hablan hasta 5 idiomas. Todos los turcos. Son expertos completamente, ¿no? En ventas. Entonces, yo crecí prácticamente con esa fórmula de emprender. Nunca me visualicé yo trabajando, a pesar de que trabajé para la política, gestionaba para cuatro municipios como asesor de una diputación local, me iba muy bien. Tenía un ingreso aproximadamente de 2.500 a 3.000 dólares mensuales soltero en aquel momento. Obviamente me iba bien. Después, terminé estudiando negocios internacionales. ¿Por qué razón? Porque yo me visualizaba teniendo un negocio a nivel mundial. Y miren, la cosa que son las vidas, ¿no? O sea, impresionante, increíble, ¿no? Que no es un tema de presunción, pero ya haber conocido más de 110 países, básicamente. O sea, es una locura, ¿no? O sea, es algo que tú dices impresionante, ¿no? Lo que puede suceder cuando tomas una decisión, te determinas. Y de eso se trata, chicos. Se trata de que el día de hoy, tú internalices, tú interiorices ese regalo que te fue conferido de lo más alto. Ese fruto que tú tienes derecho. Tú que estás aquí, cierra los ojos, reflexiona un poco, ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito de vida realmente? ¿Qué es lo que yo quiero alcanzar aquí? Ustedes van a escuchar aquí palabras, propósito, proceso. Y todas las personas que han pasado aquí, que han desfilado y demás, miren que yo los conozco perfectamente a cada uno de ellos. Porque tenemos una relación estrecha. Esto no es una venta, donde yo le vendo a alguien y el día de mañana, chao. No tenemos una relación estrecha, donde esa famosa frase ahí del equipo de María Encalada, Lili Ojeda, Carlos Morales, de que los socios se convierten en qué? En amigos. Y esos amigos son qué? Familia. Quiero decirles que es así. Es así porque cada una de las personas que ven aquí, al frente, no son personas seleccionadas. Cada uno de ellos tiene actividades diferentes completamente, pero tenemos los mismos ideales. Todos somos unos locos soñadores. Sí. Somos unas personas ahí. Somos personas de verdad de carne y hueso, dos brazos, dos piernas. O sea, tú que estás allá, que probablemente tú digas, pero es que ellos son hijos de primera de Dios. Mira cómo hablan, estudiaron oratoria, mira Oscar de Carlos, cómo se mueve, cómo baila. Mira, mira Carmen Rosa, mira Lilia, mira Edilson. No. Simplemente, ¿sabes qué sucede? Que se despertó en nosotros esa llama, ¿sí? Eso que te hace completamente vibrar. Y yo creo que en todo ser humano hay grandeza y potencial. En todo ser humano hay qué? En todo ser humano. Perfecto. Dile a la persona que está a tu lado, yo merezco, yo soy un soñador. Quiero decirte que a lo largo de estos diez años, cuando tomé esa decisión, el camino no fue fácil, no fue sencillo. Dentro de mi círculo, más de 50 personas me dijeron completamente que no. Y eso es uno de los, no errores, porque ahora lo traslado, ahora cambio el vocabulario y le llamo aprendizaje. En tu lista de contactos, no seas seleccionador. No cometas ese aprendizaje. ¿Por qué? Porque eso te va a hacer el camino un poquito más complicado. Simplemente presenta la oportunidad a toda persona que respire y esté a medio metro de ti. Quiero decirte que esta oportunidad hoy, lo que es el concepto de Network Marketing, es ya una profesión. Hay muchas universidades en Estados Unidos, en Europa, que hoy tú puedes ir, hoy tú puedes desarrollar, pero muchas de esas universidades no te hablan meramente desde la práctica. Aquí hay personas que están en medio de la gente, que están en medio del pueblo. Aquí hay personas que desarrollan, duplican organizaciones. Y para mí, la socialización de la libre empresa, hoy en día, es una magnífica oportunidad. ¿Para qué? Para que tú puedas alcanzar cualquier sueño. Hay dos variables poderosas que siempre mencionamos. Ingreso residual y apalancamiento. ¿Ingreso qué? Y apalancamiento. ¿Te puedes imaginar hoy tener un equipo en más de 60 países? Creo que por ahí la conductora se equivocó ahí. No son 20 países, son más de 60 países. Más de 60 países donde hoy se sembró completamente la visión. ¿Sí? Quiero decirte que es increíble lo que yo pude haber desarrollado, y perdón por hablar en primera persona, pero yo sé que muchas personas de los que están aquí, están bajo esos dos conceptos, esas dos variables. Ingreso residual, ¿qué? Y apalancamiento. Lo que yo pude construir en 5 años, es lo que pude haber obtenido con mi profesión, desarrollando ahí negocios internacionales y demás, en más de 100 años. O sea, para que te des cuenta el potencial que tiene esta oportunidad de negocio, y no la pierdas de vista porque... Hay dos factores importantes aquí, para poder dejar un legado. ¿Vale? ¿Han escuchado bastante esta frase de que comparte visión? ¿Cuántas personas de aquí comparten una oportunidad de negocio? Hablan de un plan de compensación, te quieres ganar dinero, quieres obtener esto, quieres obtener premios, pero ¿cuántos de aquí realmente comparten visión? ¿Y sabes qué es eso? Es simplemente ver a la persona fijamente y probablemente esa persona se vea en un espejo y vea su realidad presente, ¿sí? Vea su realidad actual, pero no está viendo ¿qué? Su verdadero potencial. Y precisamente eso es visión. No lo que es en ese momento la persona, sino lo que puede llegar a ser esa persona. ¿Correcto? Y es algo que yo te recomiendo, que tú empieces a compartir visión. Gracias a toda esta maravillosa comunidad. Gracias equipo Business Leadership Community. Créanme que todo lo que hace de verdad nuestro equipo es increíble. Es maravilloso. Cada persona, cada mujer, cada hombre, siempre, siempre entrega la milla extra. Los veo completamente que... ¿Dónde está el equipo de jóvenes VLC? ¿Dónde están esos jóvenes ahí? Quiero decirles que la estafeta, el bastón, lo hemos pasado correctamente. Yo recuerdo, voy a decir aquí más o menos ahí un tip de mi edad, pero yo inicié básicamente a los 28 o 29 años. ¿Sí? Probablemente también entraba dentro de ese margen, ¿no? De jóvenes, correcto, de VLC. Ahí me incluí. Y quiero decirles que hoy la extensión de mujeres empresarias, que creo que está a la par completamente de nuestra comunidad. Porque, ¿cuántas mujeres van a asistir a ese evento? Bueno, jóvenes, a pesar de que hace algunos años inició también, se detuvo por ahí por ciertas circunstancias y demás. El año pasado recibí una llamada en diciembre de un joven mexicano, por aquí está, Mike Mena. Y me dijo, me dijo en esa llamada, Antonio, yo quiero de verdad hacer esto en serio. Quiero ser uno de los fundadores, una de las personas que comande esa comunidad, esa extensión, pero llevarla a otro nivel. En aquel momento, creo que te estabas calificando a líder 2, más o menos. Entonces, yo hablo con la línea de auspicio, con sus patrocinadores y demás. Ellos siempre lo edificaban, siempre lo validaban. Y me decían, es que Mike tiene mucho potencial. Es que Mike, a pesar de lo joven que es, tiene una madurez impresionante. Tiene una creatividad, es músico, es escritor. Bueno, un montón de cualidades, ¿no? Pero, ¿qué sucedió? Que en menos de un año, él es ahora líder 4 de la compañía. Fuerte abrazo. Pero, ¿saben qué? ¿Saben cuál es lo más interesante de todo esto? No es el nivel de liderazgo que él alcanzó, sino la persona que se convirtió este muchacho. Y no solamente él. ¿Saben una cosa? Un aplauso también acá para Laureano Maruco, donde está por ahí. Miren. Este chico, yo creo que se convirtió hoy en, y no es un tema ahí, este, de verdad. Un asistente completamente, es un líder. De verdad, en toda la extensión de la palabra. Pero, ¿se ha fajado esta convención? Como no tienen idea. La ha hecho de todo. Todos sus amigos allá atrás, ya lo conocen, ya lo ubican. Ha estado en cada detalle. ¿Sí? Estamos terminando de almorzar. Y me dice, es que yo nací para esto. Yo nací para servir. Yo nací para contribuir. Y, en menos de un año, esta extensión de Jóvenes VLC, hoy te puedo decir que el futuro de la comunidad está asegurado. El futuro de la comunidad está en buenas manos. El futuro de la comunidad hoy nos representa. Hoy son jóvenes de menos de 30 años, que te puedo decir una cosa. En su actividad, son mejores personas que cada uno de nosotros, y lo están haciendo mucho más rápido. De verdad que le veo un futuro brillante a toda esta extensión. Y para ir cerrando, chicos, ¿qué legado le vamos a dejar a nuestras próximas generaciones? ¿Te has preguntado? Porque la mayoría de los que estamos aquí, a excepción de los jóvenes que ya son centenias, millennials, nos ha trocado vivir tres eras importantísimas, ¿cierto? Y a veces no entendemos qué es lo que está sucediendo, y de dos años a la fecha nos hablan de inteligencia artificial, ¿no? Y eso se veía muy futurista, ¿no? Muchos años ahí adelante. ¿Vivimos la era de qué? El final de la revolución industrial. ¿El comienzo de qué? De la era del internet. Y el conocimiento. Esa es otra era. ¿Y estamos viviendo qué? La era digital. Nuestra responsabilidad no es solamente que tú puedas transformar vidas allá afuera, sino que tus hijos puedan capturar también la visión. Y que el día de mañana no solamente les entregues una fórmula de éxito, que es prepárate, ve a la universidad, consíguete un empleo, sino que ellos también tengan herramientas completamente diferentes para que se puedan defender el día de mañana. Recuerda que más del 70% de las personas terminan haciendo algo diferente a lo que estudiaron. Si no, venme a mí. Oscar de Carlos. Aquí tenemos a Álvaro. También con un sistema militarizado ahí. Y bueno, todos los líderes ahí también de Argentina. ¿Y terminaron qué? ¿Cuándo en su vida se imaginaron que podían estar aquí en una tarima, poder impactar vidas a través de una oportunidad genuina, real? Donde el dinero es consecuencia de la transformación de la metamorfosis que tú tienes. Entonces, chicos, esta es mi tercera vez que visito este maravilloso país, Brasil. La última vez estuvimos sembrando aquí con una persona también que tenía mucho potencial. Un uruguayo. No está dentro de la oportunidad de negocio. Se desvió del camino. Se salió, como dice Alejandro Saracho, ¿de qué? De la fila de la cafetería. Y estuvimos en Río de Janeiro. Fuimos a un resort donde compartimos esa visión. Era un auditorio ahí, cerca de 80 personas. Y como lo dice Oscar, Oscar no es el primer viaje que hace a Brasil. Y yo te digo esto. Si tú el día de hoy estás aquí, recorriste, porque aquí hay personas que son facilitadores, que han cruzado fronteras y que los han confundido ahí con barras, porque este fin de semana hay una final, ¿verdad? Acá en Sao Paulo, ¿no? Y que te preguntan ahí, que si vienes con la barra ahí de boca y demás. Quiero decirles que tú tienes esa oportunidad. Esa oportunidad de llevar este mensaje. Pero no te sabotees. Sé congruente en lo que dices, lo que haces, lo que piensas. Porque a veces salimos muy entusiasmados de aquí, motivados, lo vimos ahí. ¿Y qué pasan? El primer obstáculo y saco el violín. ¿Sí? La primera piedra y me tiro al piso. Y estoy sumergido, ¿qué? En la queja. Esta comunidad está diseñada para transformar la vida de las personas. Esta comunidad, aquí hay personas que han ganado más de 100 mil euros, 200 mil euros. Tuvimos un top master aquí con los líderes de Holanda. ¿Y cómo es posible que una persona en menos de un año haya ganado, qué? ¿Dos millones de euros? ¿Un millón de euros? ¿Un poquito menos? ¿500 mil euros? ¿Sabes lo que implica una persona ganarse medio millón de euros o de dólares, como le quieras llamar? ¿A lo largo de su vida? O sea, ¿cómo es posible que una persona en menos de un año haya alcanzado esa suma? ¿Por qué razón? Simplemente porque tomó una decisión, porque abrazó esa visión. Y hoy, muchas vidas también se están beneficiando. Entonces, chicos, el éxito está asegurado. Esta comunidad, créanme que está hecha para grandes cosas. Esta comunidad no es simplemente el dinero. Yo, gracias a Dios, hoy puedo cerrar el computador y desaparecerme completamente a la faz de la tierra. Y estoy seguro que los residuales van a llegar ahí todos los días. Pero hay un propósito de por medio. Y seguimos como aquel 25 de mayo del año 2013, cuando llegó la oportunidad a mis manos. No me importó absolutamente que 50 personas de mi primer anillo me dijeran que no. No me importó que mi familia me dijera, pero tú estudiaste una profesión, una carrera. ¿Qué es lo que vas a emprender con ese negocio de los lingotes? Porque no tenía ni siquiera oro. No tenía resultados, no tenía un estado de cuenta que mostrarle ahí a la gente. Todos me decían, cuando tú ganes, ¿qué? Yo voy a ingresar. Y después les dije, ah, ok, perfecto. Me paré un día en el espejo porque tuve un no-show. O sea, fui a más de 300 kilómetros ahí. No llegó absolutamente nadie. Y dije, era la una de la mañana. Me fui desde las 12 del día. Ahí prácticamente 12 horas fuera. Me paré en ese espejo. Y yo dije, yo no sé si Global pague, si Global tenga oro, porque yo no tengo absolutamente nada de eso. Yo no sé si funciona el negocio, pero yo sí voy a funcionar. Gracias. Que Dios los bendiga. Gracias, amiga. Muchas gracias. 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 Gracias.